Encontrarnos con amigos es siempre muy bueno, muy grato, pero ahora estamos muy lejos de Italo, estamos en Villa María, que bueno que podamos estar compartiendo este momento y además vos representando en tu persona a toda una comunidad que acompaña esta celebración. Sí, sí, la verdad que, bueno, la primera vez que vengo a disfrutar de un espectáculo, de esta envergadura, la verdad que nosotros anoche tuvimos los carnavales en Italo, también un éxito rotundo y bueno, hoy tratando de hacer el acompañamiento y conociendo y la verdad que representando a nuestro departamento, a nuestro sur-sur, como dicen todos, ¿no? Así que no, muy contento, una noche espectacular, así que bueno, disfrutándola. Bueno, y además esto tiene que ver con la institucionalidad, con la referencia, con tu representación y de esa localidad que parece tan pequeña, pero que tiene tanta importancia en el sur-sur, por donde pasan todos los dirigentes y a donde también los convocan y eso es lo bueno. Sí, sí, la verdad que sí, nos ponen muy contentos porque inclusive anoche en el festival, la presencia de ministros en nuestro pueblo, la verdad que orgullosos, entonces bueno, creo que también de esto se trata, de hacer presencia en otros lugares para que nos conozcan y para que también así poder invitar a los representantes que tenemos en nuestro gobierno para que visiten nuestra localidad, así que bueno, muy contentos. Y es una forma también de encontrarse, de encontrar empatía con los dirigentes más importantes, de que esto termine representando la llegada de fondos y de gestiones al interior profundo para que las obras sean realidad también. Sí, sí, esa es la realidad, por eso te digo, hay que estar presente en cada evento porque de ahí vienen las relaciones, las gestiones y bueno, creo que este es un año muy productivo para nosotros, súper contentos, anoche el anuncio del ministro de Gobierno que para el 15 de marzo vamos a tener el cajero en la localidad, así que yo creo que de esto se trata. Bueno, hoy compartiendo con un montón de amigos, Martín, Natalia, Agustín, no sé, un montón de dirigentes que la verdad que en estos tres años hemos hecho un lazo, una mitad y creo que de esto se trata, no la gestión.